Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿Quién ganará la guerra por el control de la nube? El mundo de los videojuegos cambia constantemente, es un mundo donde la tecnología va muy unida tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Por un lado hemos ido viendo la constante evolución que han tenido y tienen las consolas, cada día más potentes y con mejores características que nos permiten jugar a juegos cada vez más realistas. Y por otro lado tenemos el tema del software y que gracias a esa evolución en el apartado del hardware de las consolas, los programadores y desarrolladores se pueden permitir el crear juegos cada vez más complejos y revolucionarios, con mayores resoluciones y con inteligencia artificial, cada vez más compleja y más realista, o sea, inteligencia artificial que pueda tomar el control de los personajes del juego y que le permita actuar y tomar decisiones como si de una persona real se tratara, además de poder estudiar al jugador y contraatacarle según su forma de juego. Otro de los puntos donde la evolución nos está llevando es al tema del juego en streaming y el del juego en la nube. Esto es una realidad que está ahí y que al tiempo se acabará imponiendo sobre las formas actuales de juego. Hay todavía mucha gente que está en contra de esta forma de juego. Digamos que son gente que les gusta el juego físico. El ir a la tienda, comprarlo por internet, que se lo envíen a casa y puedan tenerlo en la consola, meterlo y jugar a él. Según la mayoría es tener el control del juego en sí, el pagar por un juego que el jugador o jugadora lo tiene en la mano y pueda hacer lo que quiera con él. Son gente que no se fía del juego digital porque no pueden controlarlo y piensan que un día pueden ir a su biblioteca y no encontrarlo allí. Así que lo pierden y no pueden reclamar. Porque a día de hoy la diferencia entre un juego físico y uno digital es que cuando compras un juego físico el juego es tuyo. Y puedes hacer con él lo que quieras. Y puedes jugar con él cuando quieras, incluso años después, aunque lo hayan retirado del mercado. Pero con los juegos digitales la cosa cambia. Porque al comprarlo lo que tú compras es una licencia de uso del juego. Tú lo tienes en tu biblioteca y puedes jugar a él cuantas veces quieras y cuando quieras. Pero si ese juego sufre algún problema a nivel de marca, licencia, etcétera, tu plataforma lo puede eliminar de tu biblioteca y perderlo. Porque como te decía, tú solo has pagado por una licencia de uso. Pero centrándonos en el título de la noticia, el tema del juego en streaming y del juego en la nube es una cosa más compleja de lo que parece. Como decía antes, que con el avance a nivel de hardware de las consolas, los programadores y desarrolladores han conseguido las plataformas perfectas para evolucionar la programación de sus juegos e incluir inteligencia artificial y código de programación que vaya interactuando a tiempo real en el juego para que el propio juego vaya adaptándose a la forma de jugar del jugador o jugadora. Pero aunque tenemos esa potencia a nivel de hardware, llega un momento en que es imposible poder manejar toda esa información y esos datos para que el juego pueda ejecutarse sin problemas. De ahí que los programadores y desarrolladores cada vez más se basen en la nube para apoyar a los juegos y, digamos, quitarles una carga de trabajo muy grande para poder permitirse secuencias de códigos más brutales y que puedan desarrollar juegos cada vez mejores y más realistas. En cuanto a toma de decisiones de la inteligencia artificial, en cuanto a la generación de paisajes o mundos y en cuanto a la interacción con los jugadores y jugadoras, por eso una parte que no vemos es el avance que están teniendo los servicios en la nube o e-cloud. En esta carrera por el control de la nube hay varios protagonistas, empresas como Microsoft, Oracle, Google, Amazon, IBM, etc. Llevan años peleando por ser las número uno en los servicios en la nube. Digamos que a mediados del año 2006 Amazon lanzó AWS, su plataforma La Nube para Desarrolladores. En esa época ya era una exitosa web de comercio electrónico y había aprendido mucho sobre la infraestructura de servicios en Internet, pero nadie imaginó que iba a convertirse en uno de los referentes del cloud computing, superando a gigantes tecnológicos de la época como IBM u Oracle, ambos con décadas de experiencia a sus espaldas. En la actualidad Amazon es el claro dominador del mercado de los servicios en la nube, seguido por Azure de Microsoft y Google Cloud, aunque ya sabéis que en tecnología nadie se puede dormir en los laureles. Pensad que todo negocio de Internet o desarrollador está a día de hoy relacionado con la nube. De hecho, Netflix usa AWS de Amazon y Spotify acaba de emigrar a Google Cloud, por ejemplo. Así que es un negocio muy rentable a día de hoy y el poder tener a la posición dominante te puede favorecer mucho. Amazon cuenta con una vasta cantidad de servicios disponibles que continúan creciendo exponencialmente, cubriendo prácticamente toda la infraestructura IT de las empresas y desarrolladores. A día de hoy, según las estimaciones de informes, AWS cuenta con cerca del 33% de todo el mercado del cloud computing en el mundo. Otro ponente que está de esta lucha de poder es Google. Digamos que esta empresa que llegó también tarde, pero que se ha puesto las pilas rápidamente y está escalando puestos a marchas forzadas. Desde que Google presentó Kubernetes dentro de su propia plataforma se ha convertido en un estándar de facto. Así que una de las principales oportunidades de negocio se encuentra en el uso extensivo de contenedores en la nube más que en la comercialización específica de máquinas virtuales. Y el tercer oponente principal de esta lucha es Microsoft, que al igual que Google, también llegó tarde al mercado de la nube. Aunque dio el salto de golpe gracias a su infraestructura basada en sus propios servidores Windows Server, Office, SQL Server, SharePoint o .NET. Todo ello reutilizándolo para ser desplegado en la nube. Su plataforma Azure es su buque insignia y el que a día de hoy le está comiendo mucho mercado al de Amazon. Probablemente el gran punto a favor de Azure es que muchas empresas despliegan en Windows y disponen de todo el ecosistema de software de Microsoft listo. La inclusión casi omnipresente de Azure facilita que cualquier servicio de Microsoft pueda ser usado en la infraestructura cloud de Microsoft sin mucha fricción. Ni problemas. Así que Microsoft, con el potencial a nivel de servidores que tiene, de red de servicio y de infraestructura, ve como en el mundo del gaming, en el que tiene mucha relación gracias a su división de Xbox y de sus estudios de desarrollo de juegos, Xbox Game Pass, tiene una buena opción de posicionarse para dar apoyo a todas las empresas desarrolladoras de juegos. De esta manera, el departamento de Azure lleva tiempo buscando soluciones gaming que se apoyen en la infraestructura de la nube de Azure para poder crear las herramientas necesarias para que los desarrolladores puedan sacar todo el jugo a esta infraestructura y que les permita desarrollar juegos más potentes y realistas gracias a las herramientas de inteligencia artificial integradas en los servicios que ofrecen los servidores Azure de Microsoft. De esta manera, y viendo lo que se avecina, estamos viendo como hay unos movimientos de forma de acuerdos entre grandes empresas a raíz de todo el tema del e-cloud o servicios en la nube. Hace poco os comenté la noticia de la entrada en escena de Google con su servicio de juego en streaming Stadia y que ante esa nueva aparición de un nuevo contrincante en la lucha por ser el número uno de la escena gaming, se vieron movimientos tan sorprendentes como el acuerdo entre Sony y Microsoft para que la empresa Sony hiciera uso de la tecnología Azure de Microsoft en sus divisiones y concretamente en la de PlayStation para apoyar y expandir sus servicios en la nube y juego en streaming. Además, como he comentado antes, Amazon, que es uno de los principales controladores de los servicios en la nube, y ante los rumores de que, al igual que Google, se quiere también meter en el mundo gaming con un servicio de juego en streaming, por parte de Amazon, Microsoft ha hecho otro movimiento a nivel de acuerdo con otra de las empresas que también posee una relativa importancia en el mundo de la nube. Esa empresa es Oracle. Así que Microsoft y Oracle acaban de anunciar que están trabajando juntos para ofrecer sus servicios. Los dos gigantes que hasta ahora competían en el negocio de las grandes infraestructuras en la nube han decidido unir fuerzas y además ofrecerán nuevas capacidades para sus clientes cortesía de esta asociación. De esta manera vemos como el dicho se hace realidad, en el que si no puedes con tu oponente, alíate con él. Veremos lo que nos depara el futuro y como toda esta evolución con los servicios en la nube se ven reflejados en poco tiempo en juegos más espectaculares y con más realismo. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.